AQUARIOS CICLIOS CLOS En este caso, como bien dice el título del vídeo, lo que voy a hacer es desembuchar de solo una vez tres hembras. Como podéis observar, he capturado dos hembras dentro de un cubo, ya embuchadas lógicamente, y voy a proceder al desembuche. Es verdad que en principio puede parecer algo que no es, es decir, puede parecer una masacre, pero no lo es así. Sino que lo que vamos a hacer es aliviar a la hembra del embuche, ya que prácticamente no come. Y además vamos a hacer que las crías o los progenitores de estas no sean pasto de los peces de mi acuario. Como veis, he procedido a coger la hembra más pequeña y en este caso lo que me ha dado son huevos. En este caso, compañeros, lo que estoy utilizando son palillos, palillos de limpiar los oídos, bastoncillos, y no como habitualmente utilizo palillos con punta redonda. Como podéis observar, en este caso, al ser una hembra primeriza, ha dado muy poquitos huevos, como podéis ver. Esto redondito que veis aquí son huevos de frontosa, que al ser, como os digo, una hembra primeriza, ha dado muy poquitos. Y ahora voy a proceder al desembuche de la otra hembra. Como os digo, en este caso voy a utilizar bastoncillos y lo que hago es introducir este bastoncillo en la apertura de la boca del pez, sin producirles, lógicamente, un daño. Veis que esta hembra tiene muchísimos más huevos, con alevines un poquito ya formados, y lógicamente, compañeros, estos huevos necesitarán una oxigenación y movimiento, para, lógicamente, el buen desarrollo de estos. Como veis, hago un previo masaje dentro de la papada de la hembra, antes de sacarla del agua. Y procedo a meterla, o introducirla, otra vez en nuestro acuario. He de decir que no he cogido la otra hembra, porque es una hembra mucho más grande, mucho más nerviosa, y hubiera producido, quizá, un estrés a las otras dos hembras mucho más jóvenes. Pero en este mismo cubo, como veis, los huevos, voy a proceder, sin más, a meter la otra hembra, ya que no va a producir un daño a los huevos, ni se los va a comer. Como os digo, compañeros, una vez desembuchada estas dos hembras, procedo a el desembuche de la hembra mucho más activa, como os he comentado, y mucho más grande. Como veis, mucho más nerviosa, pero que, sin duda alguna, lleva ya también bastante más tiempo embuchada, y, por lo tanto, la vamos a producir un bienestar, ya que, en cuanto a la meta en el acuario, va a proceder a comer. Como veis, compañeros, procedo con el mismo procedimiento que he hecho a las anteriores hembras. Introduzco el bastoncillo y hago el vacío en la boca, para que salgan, como veis, las crías ya formadas. Mi sorpresa es que, aun siendo una hembra también primeriza, da cantidad de, en este caso, de alevines ya formados, como podéis observar. Sin duda alguna, es una satisfacción, tanto para mí, como para mis queridas hembras, ya que, en este caso, lo que hago, aunque no se sienta así, es un beneficio para mis queridas hembras de frontosa, ya que, con ello, lo que voy a aliviar es un estrés dentro de mi acuario, y, además, procederán rápidamente a comer, en cuanto las meta en el acuario. Os tengo que decir, compañeros, que una vez desembuchadas a las tres hembras, me siento aliviado por ello. Y es precisamente porque mis hembras ya comerán dentro de mi acuario y no serán pasto de alguna enfermedad que puedan producirles por el agotamiento material de no comer durante muchísimo tiempo dentro de mi acuario. Como podéis observar, este es el fruto de esos tres desembuches que he procedido dentro de este cubo. Huevos, que prácticamente tienen el mismo tiempo, y alevines ya desarrollados, que ya comen perfectamente dentro de la paridera. Una vez diferenciados los embuches, procedo a meterlos dentro de mi acuario. Y, lógicamente, los alevines, estos que veis en este vaso de agua, los procederé a meter en una paridera, ya que ellos tan solo necesitan una buena circulación de agua y además, pues una comida muy buena y de calidad para su pleno desarrollo. Y además, ya no serán, como os digo, pasto de los demás peces. Aquí los podéis ver, ese embuche es en ese vaso de agua, como os he podido enseñar previamente. Previamente, ya los tenéis metidos tan felices y tan bien dentro de una paridera, en este caso de guppies. Tan solo necesitan comida y muy pronto, ya veréis compañeros, estarán nadando ya en un acuario de cría para su previa selección. En los otros embuches, como os he comentado, necesitan una oxigenación mucho mayor y además un movimiento para no crear hongos. Y en este caso, en una egg tumbler, lo que he hecho ha sido, pues, meterlos y con el solo, el chorrillo de dos filtros de la flauta, de un filtro exterior, me sirven para crear ese movimiento y esa oxigenación tan óptima para estas crías, que sin duda alguna, ya veréis, estarán en plenas condiciones con tan solo 5 o 6 semanas. Bueno compañeros, espero que os haya gustado el vídeo, espero que nuevamente pueda desembuchar 3 hembras a la vez, ya que en muy pocas ocasiones, por lo menos a mí, se me ofrece la oportunidad de ello. Y la verdad es que es una satisfacción tremenda el fruto del cuidado de unos peces, que sin duda alguna, en mi opinión, no es como dicen muchas webs, pues para, en este caso, aficionados, como dicen o como se suele decir, no nobeles, sino ya con una experiencia. En mi opinión, las frontosas solo necesitan comida de calidad y agua óptima. Nada más. Bueno, pues como os digo, un abrazo muy fuerte para todos y muchas gracias por ver el vídeo y hasta pronto compañeros. Nos vemos muy pronto. Un saludo, como os digo, y un abrazo para todos. Chao compañeros. 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 Chao. 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 Chao.